La Fundación COPEQCEF es una fundación sin fines de lucro que apoya investigadores e innovadores que tengan buenas ideas para que sus ideas se puedan implementar. Nuestro concurso aplica tu idea y está orientado a estudiantes de educación superior. Lo importante es el mérito y la calidad de las ideas. Nosotros nos damos cuenta que darles pequeños beneficios que fomenten las ideas que ellos tienen a temprana edad en su investigación puede hacer que la investigación sea mucho más fructífera. Que es en definitiva el espíritu de lo que busca esta fundación. Buscar conocimiento que está en los laboratorios, en talleres, el conocimiento que se ha ido desarrollando y que lo aplicamos para poder generar una solución a un problema importante para la sociedad. Principalmente nuestro proyecto se enfoca en atacar una plaga llamada risopus que afecta las vides en nuestro país. El Aplica tu idea es para nosotros el puntapié inicial para poder desarrollar este proyecto y llegar a comercializarlo en el mercado. Entonces la idea es mezclar tanto el reciclado de papel como las propiedades bioactivas de las algas en un almacillero para generar una mayor producción en el ámbito forestal y agropecuario. Mi proyecto se llama YACU y se trata de un proyecto de reciclaje de agua de gris domiciliario mediante el uso de biopelículas. Aplica tu idea es una gran instancia que nos permite ser creativos en la búsqueda de nuevas soluciones y en el fondo ir creciendo paso a paso hasta lograr un emprendimiento ya más consolidado. Nuestro proyecto consiste en clonar una feromona de la avispa en una levadura para lograr así optimizar las trampas caseras que actualmente se utilizan. Y nuestro proyecto consiste en un dispositivo que es capaz de mejorar los sistemas actuales para la reforestación de las áreas perturbadas. Todo parte como una idea y por lo mismo nosotros creemos que concursos como este son los que justamente permiten llevar esa idea a un proyecto concreto. Nos encanta que vengan de regiones. A veces piensan que porque estamos en Santiago no tienen la oportunidad y la verdad es que la oportunidad está. De alguna manera esas ideas son reflejos de los problemas que tienen en forma regional y que se pueden globalizar además. En el momento en que salí seleccionado ganador me di cuenta de que esto es correcto, que mi idea tiene un potencial interés para nuestro país. Desarrollo fitodepuradores mixotróficos que pretenden mejorar la calidad del tratamiento del agua residual en la huicultura. Y mi proyecto es Probiotics, un probiótico para abejas. Aplica tu idea nos permite a todos nosotros una forma de mejorar nuestras ideas y proyectos, de poder emprender, hacer lo que nos gusta. Nuestro proyecto busca, mediante un sistema de dos componentes, retirar los compuestos como aceites y grasas del agua contaminada y así también como metales pesados para que cuando éstas vuelvan a los ríos y océanos estén más limpias. Stopilori busca principalmente a través de un kit de autocultivo, prevenir o tratar el cáncer gástrico por medio de la alimentación. Nuestra propuesta es generar un producto capaz de bioremediar los suelos degradados del producto agrícola debido a los grandes daños que está ocasionando el cambio climático y las actividades industriales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!